Se aprobó finalmente ayer el Código Procesal Penal. Está claro que las cosas como estaban, no estaban funcionando. Que garantice la independencia y la transparencia. Eso no va a suceder. 130 votos alternativos, 99 votos negativos. Están en una ciudad que se llama mitad del mundo y queda a 13 kilómetros de Quito. Una sede propia de la UNASUR. Reconocimiento a un hombre impulsor también. Lo que se trata es tolerancia a cero cuando se va a conducir. Millones de personas quisieran estar el próximo 14 de diciembre, domingo. La cola llega hasta acá. La cola llega hasta acá. Movila Redondo, se penteala, se penteala. Cristina Fernández de Kirchner, candidata a diputada por el Parlamento del Mercosur, el Parla Sur. Cristina sí va a buscar impunidad, porque la necesita. En definitiva le tienen miedo a la gente, le tienen miedo al voto popular. Por ahora lo que hay sí es un acercamiento evidente entre el PRO y Elisa Carrió. Se encontraron, como se ve ahí en la foto, Mauricio Macri y Elisa Carrió. Viajaron en un auto que quedó en medio de una persecución policial. Murió. Se fue una mejor vida. Un preso al que lo tendrían que haber analizado psicológicamente para saber si le daban la libertad. Histórico hecho. Directo a Marte, el Orión. Vuelo no tripulado. Va a viajar 5.800 kilómetros. Damas y caballeros, amigas, amigas. Patria querida, acá arranca casi despierto nuestro mil de contribución televisiva a la hora de mantener la neurona atenta. El periodismo no ha muerto. Oye, 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 Pablo. Casi despierto. Casi despierto. Esto se edita, empieza de nuevo. Ahí vamos a pasar. Hola, buenas noches, amigas, amigas. Casi dormido está. Casi despierto es el programa, no, porque hay un fragmentito, una nota que le hice esta mañana a Parrini, lo vi justo, se me pegaron los contactos, vieron ustedes a esta altura del año. Levante la mano el que lo está semi quemado. Esto es hoy, 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 nuestra humilde contribución televisiva a la hora de mantener la neurona atenta. Ahora, ahí está. Yo mismo viviendo. Si no nos sabíamos, ¿dónde estábamos? Bien, gracias. No, ¿por dónde había que pasar a cobrar? Yo, 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 yo cobro, tengo cosas muy interesantes para decir pero me las olvidé todas. En mi casa me sale, es una de las remeras que voy a hacer. Viste esa gente que cuando va un vanón y se confunde o el chiste o el tema, la remera sería en mi casa me sale. Está bien. En vez de sobra de azúcar, voy a poner por el lado de las remeras. Le fue bien a leer el sobra de azúcar, ¿eh? Le venía bien, le venía yendo bien. Sí, pero en otros rubros también, ¿no? Sí, el amigo de la casa. Sí, pero en un capo, una guitarrista, por otra parte. Elina Sternig, siempre es un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bien, acá sí. Estrelo, tengo esta remera, la estoy estrenando. Me encanta. Creo que tengo el récord mundial de usar la misma remera. Es la semana de Pugliese. Sí, claro. Aparte, el perro de Elina, ¿cómo se llama? Pugliese. Vive, ¿no? Todavía. Pugliese vive. Seis añitos tiene. No, 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 vale. Tengo ganas de aprender a bailar tango, acá es mucho. Ah, yo sé el básico. No te prives. Sí, los ocho pasos básicos, sí. Por favor, al frente, Kirstein, Elina Sternig. Televisión en vivo, vamos. Gánese el... Espere, espere. Estoy ensayando. A ver. Instruya. Yo te enseño que tenés que hacer vos. ¿Está bien? Vos haces el... No, no, los ocho lo sé, dale, dale. ¿Lo sabés los ocho? Vamos. Está cercana. Y así está a las diez, chicos, ¿eh? ¡Vamos! Igual hay que saber llevar, ¿no? Pero sigan. Vamos. Yo creo que... Ahora, con Zuka, vamos a bailar reggaetón. Dale. ¿Vamos o no? A perrear. A perrear. A perrear. Si hay que perrear, perreo. Bien. Después de todo. Muchos temas para compartir en la noche de hoy. Tenemos también música en vivo. Va a sonar esto que estás escuchando, mirá. Ruta 11, ¿eh? Gente amiga de la casa que ya tiene todo listo para tocar. Versión acústica, por supuesto. Estaremos también con la presencia de un abogado penalista que nos va a ayudar a pensar, a entender. Claro, un programa de tele no te arregla. Los problemas de seguridad o inseguridad no... No arregla los problemas que pueda tener la economía. No soluciona. Pero sí, nosotros tenemos preguntas y dudas que queremos compartir con ustedes. No es un programa donde te decimos lo que hay que hacer en este país. No, no señalamos. Sino que intentamos hacer algo que se parezca al oficio periodístico, preguntando y exponiendo nuestras dudas y preguntas. Podés participar, Triple H 23, también con tus preguntas al respecto del tema que quieran. Críticas, halagos y sugerencias siempre son bienvenidos. Y vamos a arrancar comentando que hoy se cumple un año de la muerte de Nelson Mandela. Andrés Quilisten seguramente tiene mucho para sí sobre este tema. Sí, bueno, tengo información. Era un abogado militante en contra de la parte. La parte de Sudáfrica fue un régimen que se extendió mucho tiempo, que separaba espacios físicos y posiciones sociales entre los negros y los blancos en Sudáfrica. Los blancos eran de origen inglés y holandés. Los negros eran de la población nativa, definitivamente. Andrés, uno piensa que no fue propiedad exclusiva de Sudáfrica. Calaparge, la segregación racial la vivió Estados Unidos, hasta bien entrada, la década del 50. Sí, lo llamativo en el caso de Mandela es que, bueno, él fue preso en el año 62 y estuvo preso un tiempo larguísimo hasta que fue liberado a comienzos de la década del 90 por un montón de protestas sociales y en el 94 recién fue elegido presidente. Bien, recuerdo a Mandela, que simboliza, me parece también, tantas otras luchas. Me pongo a pensar, ¿no? Los que tan rápido salen acá a oponerse a cualquier ampliación de derechos. ¿Qué dirían o qué hubieran dicho cuando se intentaba avanzar en Sudáfrica, cuando se intentaba modificar esa situación obscena de discriminación llevada al límite? Los que con tanta facilidad en nuestro país se oponen, a priori, ¿eh? Cualquier ampliación de derechos, no. ¿Por qué no? ¿Por qué está mal? ¿Por qué el otro? ¿Por qué el negro? ¿Por qué el... no? Todavía me tuve la suerte de estar en Sudáfrica hace un tiempo, en el barrio de Soweto, en Johannesburgo, que era justamente el barrio donde en el Apergey ubicaban a todos los negros, no querían que salgan de ese barrio. Es historia viva lo que pasa todavía en Sudáfrica. Y justo ayer hablábamos del Nieto 116 y el tema de no buscar venganza, sino justicia, ¿no? También Mandela, ¿no? Y Nelson Mandela nunca buscó venganza. ¿Susca también ha hecho visto en Sudáfrica? Sí, también estuve en 2010 en pleno mundial y también un país rarísimo, muy extraño, porque todavía está de alguna manera vigente. Obviamente, las libertades y los derechos son absolutos para todos los habitantes de Sudáfrica, pero está. Qué increíble, ¿no? La gente que cree y vive de ese modo como si hubiera ciudadanos de primera, los que se creen ciudadanos de primera y miran por encima y destratan, ¿no? Alguien me decía una vez y me gustó esa frase, si querés conocer a alguien, fíjate cómo trata a un mozo. O cómo trata a alguien en una situación en la que va a ser atendido. ¿Viste que hay gente que lo tiene volviendo hermoso? Bueno, de hecho hemos vivido alguna situación... ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, sí, total. Hemos vivido alguna situación extraña, como si todavía estuviera de alguna manera vigente, pero sin duda se ha cambiado. Por supuesto que estoy diciendo algo muy suave comparado a la situación dramática que significó la apartheid y la aseveración racial en los Estados Unidos. Para transformar esa sociedad, finalmente hubo que hacer una política de cupos en empresas, en el Estado, para los negros, porque estaban en una situación muy relegada. Es una situación que... Fantástico hubiera sido, en todos modos, que se juzgara a los criminales y genocidas, ¿no? Cosa que no ocurrió, lamentablemente. El deporte también, cumplió una función fundamental a la hora de... ¿No está esta película con Matt Damon? Claro, en el 95 lo que fue... El rugby, además del rugby. Y el Mundial de Fútbol también lo fue. El fútbol es pasión, sobre todo entre la población negra. Los blancos sienten más el rugby. Bueno, seguramente esto también tiene que ver con, definitivamente, dejar atrás lo que fue el apartheid. Y es algo que a uno no le entra en la cabeza, ¿no? Lo tratás de pensar mil veces y no le encontrás la vuelta. Pero bueno, parte de nuestro mundo, y los luchadores como Mandela, le nombraban a Estela y toda la gente que da la pelea por un mundo mejor y no solamente a veces uno urgido por la cotidianeidad, de si tenés familia, tratar de llegar a fin de mes, de cubrir tu cuenta, de estar con tus hijos. Los que pueden pensar también con familias en una foto más grande. La verdad que es a veces al borde de lo heroico. Porque a veces uno apenas se puede con las cosas de uno. Siempre me... No sé cómo les pasa a ustedes, ¿no? El ver personas que van más allá, a veces, aparte, postergando lo personal, bueno, en el caso de Mandela con la cárcel. Vamos a meternos con el primer remix de noticias. Hablaremos de política, del acercamiento entre Macri y Carrió. El lanzamiento de esta nave de nombre Orión. Intenta ir un paso más allá en la posibilidad de llegar a Marte. Las palabras del secretario general de la presidencia, de Oscar Parrilli y otros temas en este primer remix de noticias. Ahora sí, el despegue del Orión. Bueno, finalmente, el cohete Orión despegó. Y comienza la otra etapa, la de la órbita, que tendrá que dar por lo menos dos vueltas a la Tierra para poder reingresar. Directo a Marte, el Orión. Vuelo no tripulado. Va a viajar 5.800 kilómetros. Histórico hecho 9 y 5 de la mañana, se lanzó Orión, la nave, la cápsula que tiene pensado en algunos años llevar astronautas a Marte. Es un primer paso, si se quiere, a un soñado vuelo a Marte. Por ahora, lo que hay sí es un acercamiento evidente entre el PRO y Elisa Carrió. Lo que hubo anoche fue una cena. Esta fue la excusa. Fue organizada por Gabriela Michetti. Es una cena de la Fundación Suma, la fundación que conduce Gabriela Michetti. Y allí se encontraron, como se ve en la foto, Mauricio Macri y Elisa Carrió, por primera vez después de que la diputada diera el portazo al frente UNEN, y se fue criticando a sus dirigentes y se acercara más hacia el macrismo. Carrió le daba un portazo a UNEN. Se iba de UNEN. Donde esté el PRO, donde esté el radicalismo, como CORDO, donde esté Aguayo, voy a acompañar. Que haya sido derrotado Macri, eso. La verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Donde esté el PRO, donde esté el radicalismo, como CORDO, donde esté Aguayo, voy a acompañar. Cristina Fernández de Kirchner, candidata a diputada internacional. ¿Cómo está? Claro. Diputada por el Parlamento del Mercosur, el Parla Sur. Sí, puede ser Cristina candidata, pero por lo que yo estudié, eso es un proyecto de impunidad. Cristina sí va a buscar impunidad, porque la necesita. Merecen un repudio generalizado. No se puede seguir todo el tiempo instalando un falso debate. Atrás de esta postura, de esta oposición, lo que hay en realidad es una vieja práctica que utilizaban las derechas reaccionarias y aquellos que denominamos gorilas en la Argentina, que era la proscripción. Ellos proscribieron a Perón, proscribieron el nombre, ahora quieren proscribir a Cristina. En realidad, en el fondo, lo que hay es un nivel de intolerancia, de falta de convicción democrática y de verdadero respeto a la voluntad popular, que la única preocupación que tienen es que quieren proscribir a la Presidenta de la Nación en cualquier cargo. Y esto es lo que los atemoriza, porque en definitiva le tienen miedo a la gente, le tienen miedo al voto popular. Claudio Soria, de 32 años, una persona que se había fugado, estaba con libertad condicional y se fugó. Un preso al que lo tendrían que haber analizado psicológicamente para saber si le daban la libertad. Uno de los delincuentes al que manejaba fue detenido. Tenía dos condenas, la primera condena por robo en el año 2007 y después en el 2011 un tribunal de Morón le unificó, junto con otras dos condenas por robo y reincidencia, y lo condenó a 12 años. Este pobre chiquito murió porque un delincuente que tenía que estar en cana estaba en la calle, pero no los encontró desde el 2012. Y no lo encontró porque no lo buscan. Todo por una entrada. La mitad de Avellaneda, por lo que se viene en la definición del campeonato. Millones de personas quisieron estar el próximo 14 de diciembre, domingo, a partir de las 20.30, en el estadio Juan Domingo Perón, para ver la consagración de un Racing que probablemente pueda salir campeón si gana su partido y sin depender de nadie. La cola llega hasta acá. ¿La cola llega hasta acá? Sí. Movela Redondo, se penteala, se penteala. Esta es la vigilia de la academia, claro. No se lo quiere perder. No se puede perder absolutamente nadie. Vamos a los alrededores, donde todos puglan por una entrada para ver a quién. Movela Redondo, se penteala, se penteala. Clara prueba. Amigas y amigos, temas variados. Alguien puede decir que algo de sexismo hubo en este informe. Les pido las disculpas del caso. Quiero presentarle a Tomás Fariri, él es abogado penalista. Tomás, ¿cómo estás? Buenas noches. Ya vamos a ir y voy a dejar para redondear este informe, me parece, uno de los temas más desgarradores, sobre todo porque la víctima es un chiquito de 11, 12 años, que murió en una situación tan dramática. Ahora, quiero decir, arranco por acá, no lo dejo por el final. Hay una gran discusión en torno a cómo se dispone de las salidas transitorias de los presos que ya han cumplido más, entiendo yo, de dos tercios de su condena. Más allá, a veces, de, si se quiere, su cierta sobreactuación que uno puede ver en algunas personas en los medios, hay una ley y los jueces deben cumplir lo que dice la ley. En este caso, ¿había alguna posibilidad distinta a la decisión que tomó la jueza? ¿En qué caso es una persona que está condenada? Creo que esta persona tenía una condena de 12 años y salió a los 7 años y algo. Uno sabe que las personas que cumplen su condena tienen que, en algún momento, volver a cumplir la condena a la sociedad. ¿De qué nos podés contar? Pongamos un poco de contexto con este tema. Perfecto. Primero, la libertad condicional no es un deber de los jueces, es una opción, digamos, una posibilidad. Es decir, los condenados que cumplen dos tercios de la pena o 35 años en casos de reclusión perpetua, tienen derecho a pedir la libertad condicional bajo determinadas condiciones, por cierto, y cumpliendo determinados requisitos. Es decir, tiene que haber informes del servicio financiero que sean favorables, tiene que haber informes de diferentes profesionales que así también lo avalen. El juez, en algunos casos, debe conocer y debe tratar al condenado. Y en esas condiciones, es decir, cuando se han dado todas estas garantías, incluso hay una... Por cierto, la persona que tiene este beneficio, esta posibilidad, tiene que cumplir una cantidad de requisitos que debe ser controlado por un patronato. El patronato de liberados. Exactamente. Tiene que fijar residencia, no puede cometer un delito, digamos, delito, por cierto. En fin, tiene una cantidad de pautas de cumplimiento. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que acá el problema... Es decir, porque hay una tendencia, es cierto, hay un aumento del crimen, hay una reincidencia altísima. Pero yo creo que el problema no está en, digamos, buscar leyes más severas, restringir, sino... En aplicarlas con poco eficiencia. No, es que los problemas no son de las leyes, sino que los problemas son del sistema, son sistémicos. Es decir, no se controla adecuadamente. Es decir, ¿quién concede estas... Porque es falta de presupuesto, es falta de pericia, es falta de dedicación, es... Y falta un poco de todo, digamos, pero yo creo, digamos, que a veces nos equivocamos al pensar que los problemas son de la ley, digamos, hay que crear una nueva ley, hay que poner... Tienen que ser más duras. No, no. Yo creo que la ley, como está, es más que suficiente, pero hay que cumplirla. Y además de cumplirla, se debe, digamos, solucionar los problemas que son orgánicos. Es decir, que las cárceles sean lugares que tengan un claro propósito y destino de que las personas que están detenidas se reinserten a la sociedad y comprendan y respeten la ley. Este es el artículo primero de la ley penitenciaria, digamos. El artículo primero establece esto. Establece que, digamos, la finalidad de la pena es que la persona que está detenida comprenda la ley, la respete y se reinserta a la sociedad. Esto básicamente es... Es curioso, a propósito de esto que está señalando, que, bueno, los mismos que uno veía, los mismos comunicadores que uno veía en el informe indignados porque este señor estaba libre, o estaba prófugo, hay que decirlo también, ¿no? Pero que le habían dado la libertad. Son los mismos que se indignan cuando hay una ley que prevé que muchos puedan trabajar y cobrar un sueldo, que es un modo de reinsertarse en esta sociedad. Porque si no sale a los 7, va a salir a los 12. Pero si no hicimos nada en el medio, va a salir igual o peor. Sí, pero acá hay otro tema. No, eso está claro. Eso está claro. A ver, hay un artículo expreso de la ley penitenciaria que establece que el trabajo es un derecho y un deber de los detenidos. Es decir, es un derecho y un deber. Esto está clarísimo y... Bueno, no para todos está clarísimo. No, no, bueno. Para mucha gente, digamos, está claro. Ahora, yo no sé hasta qué punto, francamente, digamos, porque yo he leído el fallo de casación, he leído cuál era el planteo de las personas detenidas y he leído lo que se determinó. Yo creo que se cae en esta... Porque lo que termina diciendo la casación penal es que se tiene que hacer un régimen específico, laboral, para las personas detenidas que respete la ley de contrato de trabajo. Sí. Que esto resulta de la ley penitenciaria, en el fondo, digamos. Esa es la novedad introducida en estos días. No, no, no. Es un reconocimiento de la ley. La aplicación de una ley que está vigente. Por cierto, lo que sí, yo no he visto que el fallo lo diga con la extensión que se pretende. Por ahí lo menciona y no sé si es como demasiado... Pero no creo que sea como se pretende. Ahora, pregúntale. Que, por ejemplo, tenga que equipararse de una manera absoluta del contrato. Por cierto que no. Porque, a ver, las personas que están detenidas deben trabajar para poder aprender un oficio y para poder reinsertarse a la sociedad. El Estado debe proveerles trabajo. El fallo reconoce que como el 80% de toda la gente que está detenida no tiene trabajo. Esto es una falla del sistema. No es una falla de una norma que falte. Tomás, no tienen trabajo, sino que por lo general, en los informes que uno puede leer, hay severísimas críticas. De hecho, nos ha costado como Estado multas y condenas de cortes internacionales, de los organismos internacionales, por no respetar las condiciones básicas a la hora de la situación de las personas privadas de su libertad. Todavía estamos muy sensibilizados. Yo, la verdad, cuando tuve que dar la noticia, y la verdad, cuando elaboraste la noticia, que uno que hicieron, lamentablemente, muchas de las noticias no son gratas y muchas veces hablamos de situaciones desgraciadas, de tragedias, de siniestros viales. Entonces, claro, por ahí porque uno es papá, pero creo que a todos nos está pasando que se te estruja el corazón cuando ves que una mujer viene con tres chiquitos en el auto, en una persecución policial, quien está escapando los chocas. Bueno, lo que describimos es lo que ocurrió con este menor. Hay una sensibilización y me da la impresión de que nos movemos por espasmos. Pasó esto y ahora lo charlamos, pero dentro de dos días, posiblemente no se siga hablando. ¿Cuál sería el proceso para vos, lógico, habiendo un problema sistémico y parece a veces desbordado en relación a estas cuestiones? Y bueno, a ver, estas cosas obviamente no pueden pasar. Es decir, esta persona no tendría que haber estado en libertad. Eso está clarísimo, digamos. Pero por ahí hay otras personas que sí les corresponde porque tiene los requisitos que vos decías que cumplieron. Ahora, es obvio que están fallando los controles, porque no puede ser que esta persona, esta persona, a ver, ¿quién le dio los informes del servicio penitenciario que eran adecuados para que esta persona se salga? Al año le dieron salidas transitorias cuando la condena era de 12 años, o sea, ni siquiera fue el 10% del tiempo total de condena. Mire, yo, además, yo creo... Además, otra cosa, ¿no existía el sistema de la pulsera del localizador para saber en qué lugar está la persona en la que se... Sí, pero no sé si realmente se aplica en todos los casos. Además, hay todo, en la ley penitenciaria hay todo un sistema, antes de la libertad, antes de concretar la libertad, de ir probando que el río, digamos, lentamente vaya reinsertándose. Digamos, es un sistema bastante largo, digamos. Progresivo, digamos. Progresivo, exactamente. Ahora, todo eso muy bien. Ahora, yo creo que hay que poner hincapié en los organismos de control de estos sistemas, y además, no darlo de manera... Digamos, no está obligado el juez a dársela porque cumplió los tres de la pena. Pero en el caso concreto, más allá que se cumplan los presupuestos, tiene sentido común que lo que... No, por cierto, y además, estar muy seguro de que se cumplen con todos los informes. Hay un tema que yo creo... ¿Un año es insuficiente para observar la conducta de un... Por supuesto que es insuficiente, por supuesto. Y además, habiéndole dado 12 años de prisión, digamos, si yo estaba condenado a 3 años, bueno, está bien, pero con 12 años de prisión, un año no bastaba. Además, el sistema no prevé, por ejemplo, yo creo que esta es una falla del sistema, que la víctima tenga derecho porque... Es decir, el condenado tiene derecho a proponer un perito, por ejemplo, para que hable bien de él. Un perito de parte, digamos. Un perito de parte en este sistema para que se le otorgue la libertad cumplida los tres de la pena. Ahora, la víctima no tiene derecho a controlar este sistema. No está previsto que la víctima presente un perito, pueda asistir, pueda opinar. Esto es un espacio está mal. Quizás una falla también del sistema es que esciende mucho a la víctima del victimario. El otro día yo hablaba del tema de la reparación, que este es un sistema que castiga, pero nunca fuerza al victimario. Seguro. No es la función del derecho penal igual, ¿eh? ¿Cómo? No es la función del derecho penal. Le quería preguntar... No, pero podría haber algún tipo de resarcimiento, reparación del victimario a la víctima a través de su trabajo. Pero no, 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 no. No, pero yo creo que debería haber... Yo creo que estaría bien, por ejemplo, las probation, para poder llegar a una probation, uno tiene que ofrecer una reparación. Yo creo que forma parte de que, digamos, de la reinserción social, de que el condenado, de alguna forma, es decir, que asuma que lo que hizo está mal y que asuma que tiene que, de alguna forma, reparar el daño, más allá de que no sea el fin del derecho penal, que el derecho penal no quiere reparar el daño, digamos. Tomás, hablando justamente de leyes, comenzabas la entrevista justamente refiriéndote a eso, con el nuevo Código Procesal Penal, ¿esto hubiese ocurrido en el sentido de esta persona hubiese estado libre? Porque recuerdo una figura de los casos que causan estupor en la sociedad, conmoción social. Eso se va a introducir en el... Esto, perdón, ¿no? Le voy a pedir a la producción, que ya que estamos con Tomás, pasemos y después voy a retomar el tema de temas más livianos, como la cápsula y la nave Orión. Pasemos al próximo informe, si les parece, lo tenemos a mano, sobre el nuevo Código Procesal Penal, que fue convertido en ley. Estamos con nuestro invitado, con Tomás Farines, abogado penalista, y me parece que acá las cuestiones empiezan a vincularse, porque uno de los temas, hasta donde yo pude leer y entender, de el avance, o lo que implica ese avance, o que faltarán otras cosas, como la modificación del Ministerio Público, y otras cuestiones que se reclaman de distintos sectores, pero avanzar en el nuevo Código Procesal Penal, no solamente es cambiar el sistema inquisitorio o no acusatorio, sino incorporar a las víctimas durante el proceso, que por general están invisibilizadas, apartadas, y un poco lo que estaban preguntando, qué pasa con la víctima en estas situaciones. Vemos el informe y lo charlamos. 130 votos afirmativos, 99 votos negativos, resulta afirmativo. Se aprobó finalmente ayer el Código Procesal Penal, más poder para los fiscales. Un código que le va a dar más poder a la Casa Rosada sobre la justicia. Estamos modernizando un código viejo, un código que no sirve, no le sirve a nadie este código, no le sirve a nadie, le sirve a una docena de jueces que tienen el poder en sus manos y a todos los argentinos argentinas. Y ustedes lo saben bien. No nos engañemos, esto no resuelve el problema de seguridad. Sí contribuye, obviamente. Está claro que las cosas como estaban, no estaban funcionando bien. Hay mucha gente que está en prisión esperando por condena. Aquellos que tienen la posibilidad de pagar mejores abogados y que tienen más recursos económicos consiguen definiciones prontas y hay otros que esperan en cárcel durante mucho tiempo. Y esto había que ver. Cuando se lo implemente, en el futuro falta mucho, pueden ser más rápidos. Los puntos que dejaron dudas y que señaló la oposición, se presta a que el gobierno maneje las causas de corrupción. El nuevo Código Procesal Penal garantizará una impunidad del poder por la vía de designaciones de nuevos fiscales de 1.600 personas. Y hemos decidido salir de una discusión absurda que es la discusión alrededor del Código en términos de poder. Acá se trata de algo mucho más importante que es dar la respuesta a la víctima. Por eso creemos que es el tiempo de plasmar en el Código, además de los derechos del delincuente a un debido proceso, el derecho de la víctima y de la sociedad a conseguir una punta reparación. Se desató una polémica fuerte. El gobierno y también sectores de la oposición, pero sobre todo Berni, que es el que encabeza esto, está haciendo una campaña muy fuerte para decir que hay que deportar a los extranjeros que vienen a delinquir a la Argentina. Vale la pena recordar que no es una deportación masiva de extranjeros. Hablamos de extranjeros, primero, que tengan una situación irregular en cuanto a documentación, es decir, ilegales, y además que sean, que se los encuentren con las manos en la masa. Ningún país del mundo recibe a nadie que venga sin ninguna intención sana, así que está bien ese tipo de discusiones. Lo que yo digo es que la delincuencia tenemos de todo tipo y no solo la extranjera. Claro que de manera extranjera tiene que ser deportada. No se puede poner eso en un código procesal. Es una materia penal, es cambiar una pena de prisión por una pena de extrañamiento. Eso es materia del derecho penal de fondo. Se oponen a esto, al sistema de reforma del código procesal penal, siendo funcionales también a los sectores, a veces de la justicia y fuera de la justicia, que buscan seguir concentrando poder. Lo que creemos es que eventualmente vamos a tener un mejor sistema si es que lo sabemos implementar, si es que lo llenamos de la gente correcta, y mientras tanto, lamentablemente, el kirchnerismo lo que decidió es llenar inmediatamente los cargos. La razón de ser era que esté alejado del poder del Ejecutivo y del poder del Legislativo, que garantice la independencia y la transparencia. Eso no va a suceder. Automáticamente empiezan a tratar la idea de crear la Comisión Médica Menar que investigue las 4.040 cuentas de argentinos depositadas en Suiza. La tarea que se viene es hablar con todo el mundo y que venga y dé las explicaciones de casos que hicieron con ellos y que paguen lo que le deben a los argentinos. ¿Y qué busca la FIB? Busca la FIB que vuelvan esos activos no declarados a la Argentina y que se paguen los impuestos que corresponden. Nada más. La oposición también tiene que ponerse los pantalones largos, no solo sacarse fotos. Me parece que tiene que discutir estos temas. ¿Qué hacemos con un comportamiento de un sector del poder económico argentino? No digo todos, pero un sector del poder económico argentino que lo único que aspira es a tener renta en la Argentina y llevársela fuera. Vamos a acompañar el proyecto planteando algunas modificaciones básicamente ligadas a una cosa que a nosotros nos sorprende un poco que es que se presente esto como una cosa inesperada. La verdad que para nosotros el tema de la fuga de capitales es un fenómeno histórico y estructural de la Argentina de los últimos 30 años desde la dictadura en adelante. Y claro que hay miradas distintas y hay tensiones atravesando estos temas y hay discusión política porque muchos temas son de discusión política. Tomás, lo que uno puede preguntarse y por eso hay una ensalada de temas mezclados nosotros sabemos que sos abogado penalista y que no es que vas a hablar y opinar de todo pero una pregunta importante que nos hacemos nosotros ciudadanos en general es y a nosotros en qué nos mejora en qué nos beneficia lo que por estos días por estos años se discute en torno a mejorar el Código Procesal Penal el modo en que el Poder Judicial trabaja y funciona para que no pase lo que discutíamos antes. Yo creo digamos a ver hay dos cosas es cierto que la idea de este código es llevar a un sistema más parecido al de la provincia de Buenos Aires donde el fiscal es el que investiga el juez se ocupa de cuidar las garantías dentro del proceso y demás creo que a la gente a ver creo que no tenemos que caer en la misma trampa que se suele caer que es creer que un código va a solucionar problemas digamos concretos de la gente es una herramienta es una herramienta pero sin insisto sin una ocupación de los problemas sistémicos digamos que no van a cambiar por un código las cosas no van a mejorar digamos ¿hay resistencia dentro de lo que se puede llamar familia judicial si es que por eso existe tal cosa a que algunos cambios que son pedidos o que parecieran necesarios puedan efectivizarse porque también hay una crítica entonces a las personas que son parte de ese poder judicial porque de eso hablamos si también el servicio penitenciario y otras cuestiones si lo que pasa yo creo ya les digo yo creo que siempre las soluciones que se ofrecen son de las normas y demás y que no van al punto el problema está en otro lado el problema es mucho más profundo el problema requiere mucho más trabajo el problema requiere muchos más fondos por cierto que es atacar los problemas sistémicos digamos ¿por qué se da la libertad condicional a una persona que claramente no debería tenerla digamos por ejemplo ¿por qué? y porque los controles médicos que se hacen desde los psicólogos desde el servicio penitenciario no son evidentemente los adecuados porque esa persona es decir claramente no estaba en condiciones de salir en libertad ¿alguien controla digamos al que controla digamos de alguna manera es difícil pensarlo así pero la realidad es que si el cuerpo de peritos no trabaja como corresponde los jueces más allá del jury de judicialmente y demás pero ¿qué pasa con todo eso? digamos ¿qué pasa con la mano de obra del poder judicial? no hay un claro control porque a ver es lo que yo les decía si la víctima tuviera en este sistema actual por ejemplo la posibilidad de ofrecer un perito y estar presente y opinar abrir un control sobre por ejemplo las libertades condicionales eso está bien Tomás quería charlar un poco con Modo un tema que sé que da para mucho más pero que tirando un poquito y sobre todo queremos solidarizarnos con la familia que ha pasado esta desgracia que esperemos no ocurra una vez más gracias gracias ya lo despedimos bien te acompaño hasta la salida por acá yo lo he atendido por acá acá está ahí la gran puerta se lo va a derogar los penalistas bien de la dura realidad pasamos a algo que parecía ciencia ficción hace un tiempo y que cada paso que se da pareciera más cercana la posibilidad de al menos llegar no se sabe qué va a pasar cuando lleguemos parece que será recién en el 2020 algo divina si es muy interesante la misión histórica porque desde el 71 que la NASA no enviaba un cohete al espacio estamos hablando de la última misión el Apolo 17 y lo de hoy fue la primer prueba piloto para ver cómo se comporta Orión esta cápsula en una distancia 15 veces mayor de la de la Estación Espacial Internacional a casi 6.000 metros de altura pero no es para ir a Marte es para un montón de otras cosas en primer lugar porque tiene estipulada la próxima misión a la Luna en el 2018 hace muchísimo que el hombre no va a la Luna de hecho en el 2021 se van a cumplir 50 años de que el hombre no va a la Luna y de hecho esta va a ser la primera misión después del Apolo 17 tripulada que a bordo del Orión de esta cápsula que vemos hoy van a ir cuatro tripulantes a la Luna ¿por qué? porque este vehículo quiere llegar a la Luna y luego en el 2030 quizás a Marte queda claro que en términos de tiempo estamos muy cerca por ahí sean 100 años por supuesto que ustedes no lo van a ver yo bueno por suerte saben que soy mortal así que sí pero cuando ves todo el tiempo que se tardó en términos de evolución de nuestras capacidades tecnológicas pareciera no sé por ahí me equivoco que es geométrico el avance va lento comparado con los tiempos biológicos de uno pero en 50 o 100 años parecería que esto va a ser algo cercano y aparte sale tanto dinero ese es el problema la NASA había suspendido el presupuesto para este tipo de operaciones y ahora retomó la carrera espacial me pongo en Yolero que bien que estaría que uno que estaría dejar de hacer guerras que sale mucha más plata eso te iba a decir gastar un plata para dedicarle al presupuesto a la investigación al presupuesto a la salud al evitar enfermedades que son evitables de hecho hoy escuchaba un científico argentino que trabaja en la NASA que decía que ya la NASA está en condiciones de bueno armar la movida de ocupar otro planeta simplemente la adicción es política obviamente la adicción es económica también por eso todavía hoy no se hace pero digamos técnicamente tecnológicamente eso se podría hacer hoy podríamos ir yendo ¿no? ya se venden terrenos en la luna y en Marte si vos confías en esos títulos que se circulan por internet también tuvimos a FJP chorreos ahí en todas partes bueno no es que en España se dice mentira bulo bulo igual es un lindo regalo ¿no? un regalo para tu mujer por ejemplo para uno con un napa muy lejos aparte no podés volver quizás es la solución pero el viaje puede ser divertido sí exacto algunos datos de color se llevaron en un microchip nombres de más de mil personas viste que se llevan cosas a la luna por ejemplo que está llena de regalitos nuestros se llevaron un muñeco de Plaza Sésamo Pablo y un tiranosaurio recto ¿vivo? vamos con una sección muy esperada sobre todo por la madre de Andrés Kielstein así es tiene madre de Andrés Kielstein ¿no? sí, sí no metiste la pata por el momento respuestas existenciales para preguntas simples firmado producido craneado por Andrés Kielstein hoy creo que tiene que ver con viajes en avión así es con sugerencias consejos para viajes en avión dale veamos entonces la primera pregunta de Andrés en este viernes vamos que es viernes donde hay que sentarse para sentir menos la turbulencia buena pregunta cerca del ala exactamente porque no, 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 está bien tenías razón el avión vuela por la sustentación y el eje de sustentación son las alas que explica atrás o adelante más turbulencia y aparte al lado de la puerta de emergencia es cierto que no se reclina pero hay más espacio sí, podés estirar los patas no podés dejar de ir están cobrando un extra sí una vergüenza quiero decir que quiero denunciar parece que a mí los asientos están cada vez más cerca sí exacto próxima pregunta una fila más vamos con la próxima a qué hora del día habría que viajar para sentir menos la turbulencia exactamente a qué hora del día sentís menos la turbulencia esto lo investigué temprano a la mañana Emma, ¿para qué? porque a medida que avanza el día se va calentando la superficie de la tierra y calienta el aire que está inmediatamente superior y es la diferencia de temperaturas la que produce la turbulencia entonces a la mañana menos temperatura ¿podemos probarlo con un avioncito de papel aquí en el estudio sobre que la luz tiene más calor próxima no, pero es cierto lo que dice Andrés nosotros los aeronáuticos lo sabemos para probar la ciencia es prueba la ciencia es prueba ¿por qué no hay que pararse a sacar nada del compartimiento del bolso de mano? ¿por qué? las estadísticas dicen que hay más riesgo de sufrir una lesión en la cabeza cuando te parás a buscar algo del compartimento que por muerte por accidente digamos esto ocurre más veces la lesión con el golpe de cabeza por el salto de aire que cualquier otro accidente igual a mí lo que más terror me da en los aviones son las personas ruidosas bueno, dan mucho terror imagínate toda la noche con un bebé también pollo que te ceden en el avión sí, suelo usar tapones para oídos ¿y las olorosas? bueno, recomiendo para, para, para tengo dos recomendaciones tapones para oídos y vieron como en las autopsias cuando ves en las películas te pones la pomadita china tal cual ¿y los piensas en el celular? y después llega quemado es que tres horas llegó quemado tiene razón Zuka que el pollo ofrece más riesgos es más probable que el pollo sea contaminado yo me intoxiqué y la pasé muy mal próxima pregunta el juicio de la aerolínea que es indispensable llevar para la espera en los aeropuertos sí, muchas veces uno combina vuelos y por lo tanto tiene mucho tiempo de espera en los aeropuertos y te digo un consejo súper útil ¿qué no puede faltar en una espera de aeropuerto? cerveza no no, no una pequeña zapatilla no zapatilla de calzar ah, para enchufar para enchufar porque vas a encontrar en la sala de espera que todos los tomacorrientes están ocupados entonces le decís a un señor amablemente ¿podría retirar que yo ponga la zapatilla y nos conectamos todos? y lo alquilás y lo alquilás y lo alquilás en el enchufe y el tipo el tipo te dice no el tipo te dice no buscate otro te mete la zapatilla en el bolso de mano en el bolso de mano ahora yo te tengo una pregunta si uno quiere tomar un café ¿por qué pareciera que está tratando de comprar un terreno en vez de tomarse un café? en norte ¿por qué tan caro? próxima pregunta de Kielstein ¿cómo identificar rápidamente tu valija en la cinta? este es un truco que un poco se conoce es la que está abierta es la que viene saqueada la que viene con cinta bebé colorada que ahora todos le ponen el mismo color de cinta exactamente un moño rojo lo que pasa es que el moño rojo ya está en uso entonces hay que buscar otro color de moños un moño plateado por ejemplo o dorado bien ¿has terminado Kielstein? te quiero decir que una vez tuve viví la gran experiencia de nunca encontrar mi valija nunca estuvo en la cinta y la perdieron nunca más apareció yo fui yo hice al revés voló voló escucha salgo llego a destino y digo uy mi valija nunca me pasó que sea la primera la agarro re contento llego y le digo a mi amigo al hotel uy que tarado me pusiste un candado en la valija ¿qué me dice? no que mi valija le pusiste un candado tarado no es gracioso y me dice no era igual a mi valija abrimos la valija y estaba llena pará de remedios no cardíacos recuerdo el nombre del señor abelino llamé rápidamente un beso a los herederos un beso a los herederos yo le hice llegar la valija la mía nunca llegó o sea que estuve esos 10 días poniendo de viaje sin ropa usaba el pelo largo por esa época y lo que hice estaba en una playa me compré una malla a las 12 horas estaba preso era una película de Chevy Chase terminé preso por un crimen que no cometí bueno no para intención de ahí me quedó mi apodo canario que mis amigos del barrio mencionan ¿qué de la vida abelino hoy? desconozco amigas, amigos tenemos música en vivo presentamos a los amigos de Ruta 11 ¿cómo les va? bien ¿cómo andan? bien, bárbaro acá muy contentos de estar acá bien son 4 los integrantes originales de esta banda pero han venido 2 que son Dennis exactamente yo ¿sí? Dennis Spagnoli y Luciano Prieto que está en la batería y coros suenan muy bien suelen, insisto ser 4 se llaman Ruta 11 y la mejor manera de conocer a un grupo o una banda es escuchando lo que hacen chicos bienvenidos ¿y qué es lo que van a hacer? el corte generador así lleva el nombre el disco Ruta 11 suena hoy bien desde la noche inmensos desiertos espacio del espacio un rayo sobre el mar planes pendientes que buscan su momento la gran oportunidad semilla olvidada la sombra de un bosque consigue mostrar su flor levanta las anclas se enciende el generador un río hacia el mar rompiendo las barreras para llegar para llegar inmensos desiertos espacio del espacio un rayo sobre el mar semilla olvidada en la sombra de un bosque consigue mostrar su flor levanta las anclas se enciende el generador el generador el generador el generador en la sombra de un bosque morirán en la sombra de un bosque con la sombra de un bosque la sombra la sombra y el generador con la sombra Hacia el mar Un rayo sobre el mar El generador El generador Enciende el generador Enciende el generador Una de las bondades De arrancar con un proyecto Y poder presentarlo por el país Gracias chicos Nos metemos con un tema Que nos lleva ahora a Ecuador Así se llevó a Redondeó la Actividad oficial La cumbre de jefas y jefes De estado Que son pertenecientes a UNASUR Un día muy sensible Para los argentinos Porque además hoy se homenajeó A Néstor Kirchner Con un monumento Una estatua Y además Poniéndole por nombre A la sede de UNASUR El nombre de Néstor Kirchner Compartimos el informe Esa será la patria Mi compañero Patria de nuestros hijos Luz de lealtad Patria tierra sagrada En cada sendero Donde nunca faltemos A la verdad Imponente edificio Que servirá de espacio Para encuentro De los miembros De la Unión de Naciones Suramericanas Están en una ciudad Que se llama Mitad del Mundo Y queda a 13 kilómetros De Quito Nada más allí Sobre la línea Del Ecuador Es donde va a estar Este importante edificio Que será esta nueva sede Una sede Propia de la UNASUR Este edificio Muy moderno Que se construyó En Quito La sede Del organismo De la UNASUR 20.000 metros cuadrados Que además También alberga Una estatua Del ex presidente Néstor Kirchner Recordemos El primer presidente De este cuerpo Reconocimiento A un hombre impulsor También A uno de los impulsores De este organismo Internacional Como es la UNASUR A pesar de la bomba Y los fusilamientos Los compañeros muertos No desaparecidos No nos han decidido En su homenaje Acabamos de develar Una bellísima escultura Del artista argentino Miguel Jerónimo Villalba Gracias Rafael Por darle a la UNASUR Este lugar emblemático En el centro del mundo Que sea la sede De la Secretaría General De nuestra organización ¿Qué desafíos Deberá encarar la UNASUR En esta jornada? Sin lugar a dudas Que se deberá acelerar La nueva arquitectura financiera Para ampliar el sistema Unitario De compensación regional Hablamos de SUPE A otros países De la Unión De Naciones Suramericanas Y de esta segunda batalla Que estamos dando En este siglo XXI Que es la de la independencia económica Y la reconstrucción cultural De nuestras naciones Y la de la independencia económica Y la de la independencia económica Y la de la revolución Y la de la independencia económica Es cierto que De la mano de pérdidas fundamentales Como fue la del expresidente Néstor Kirchner De Hugo Chávez Digo, fundamentales En términos del impulso A la integración regional Bueno, pareciera Querer dársele Bueno, más vigor Me parece algo Que tiene que ver Con una estrategia Que favorece A quienes forman parte De un bloque regional Digo, lo hace No sé, la Unión Europea Los bloques le permiten A los países No tener que quedar En un mano a mano De manera desigual Con las potencias comerciales ¿No? Sí, así es Sí, son bloques Que permiten La cooperación Entre los diferentes gobiernos La estandarización De un montón de normas De comercio Pareciera que irá avanzarse En una identidad sudamericana Digo, formal Que haya un pasaporte Un documento Sudamericano Veremos si eso finalmente Una moneda Bueno, habrá que ver Pero si hay mucho por hacer Un tribunal Una moneda Nos vamos a despedir Bueno, en que funcione El Banco del Sur Y un montón de iniciativas Que han quedado Un poco postergadas 21 y 50 Nos vamos a despedir Gracias por acompañarnos Voy a decirle A una persona muy importante A León Que está con sus abuelos A terminar de comer A bañarse Y a la cama Bueno, a los abuelos Que hagan lo que quieran De momento Irina, siempre es un gusto Muchachos Como siempre La seguimos La semana que viene Shabbat Shalom Si van a manejar No beban Y si beben No manejen Nos despedimos Escuchando a los amigos De Ruta 11 Chicos, gracias por venir No, muchas gracias Próximo tema Escuchamos Solo la ruta Ando con ganas Escapar hacia la ruta Una terapia Al rodar sin pensar Salud mental Liberar tensiones Alimentar al corazón Solo la ruta y yo Quizás la luna Me acompañe alguna vez Tal vez Algún lugar me encontrará Al amanecer Un nuevo amor Podrá nacer Pequeñas cosas Pequeñas cosas Hacen grande a mi vida Contar las líneas Al pasar Y sin prisa Charlas de café Con mi soledad Con tanque lleno Rodar Solo rodar Quizás la luna Me acompañe alguna vez Tal vez Hay un lugar